a este enemigo un freestyle decir vos amigos para practicar fms puede ser pix puede ser pix freestyle para puede ser pin freestyle vamos a buscar un solo freestyle voy a tirar un solo freestyle voy a tirar un solo freestyle para ver cómo estamos de oxido de monóxido de carbono oh si mi lady quiero acariciarte bebé chuparte la cola bebé oh yeah bebé quiero chuparte la cola vete de la cola en el mando pa que sepa que eso puta puta te voy a coger a poner tu mama porque no saben que el estilo pa coger pa coger pa coger mami ni la polla coger mami va a coger pa coger pa coger mami yo la pongo en cuatro le pongo el chote en el orto y le digo es como una carretilla yo la tiro desde una orilla la voy a agarrar de los pies la voy a llevar corriendo pero como flot de carretilla le voy a meter en nada le voy a meter en todo pero después me doy cuenta que tengo todo el piso corto bebé todo el pene corto bebé no alcanza el tamaño para usted yo no la puedo complacer no 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 porque tengo el pene corto estoy bono te das cuenta que te andas ya va a ser tirado alto tema desbocado viste ya fue ya no puedo romper mas sobre este video la historia de mi vida de tirar el siroco ok y este esta medio old school esta como muy raper quiero tirar flow para practicar flow porque me toca contra el gordo el flow me toca contra el gordo del flow y no sabemos cuantas cosas me van a tirar la cara pero no importa si el gordo del flow no sabe que liquida de mano con cualquiera se le paran en FMS este se prendiese no sabe mas nada por eso le digo que se sienten el asiento porque siento que ese asiento con la cabeza siento de giles de estos se caen y a veces me escuchan rapido y dicen mejor de todo le tiro si suelto un free nivel es lo que le muestra a la gente cuando ni me ven soy como un ninja me camino lento y ni me ven me dije ni me ven dos veces no me importa porque a veces puedo decir que estoy practicando para los FMS porque estoy muy oxidado mi hermano no soy un loro pero siempre me torben oxido de carbono oxido mino mi dominio niño digo que en realidad vos un niño niño si que te castigo ni boludeo solo creo que no quedo al objetivo activo esto y es un objeto de cheto no esta vivo ya esta muerto seguido asi hace rato pa mi no es por las pistas soy artista en un novato fue un novato hace mucho tiempo atrás y ahora con la experiencia yo me fui acostumbrado ya me acomodo en el beat y ustedes son los de mi actividad no sabe que siempre le digo que yo no imploro solamente soy lo mejor pa que sepan que le clavo 5 y no me incomodo sin modo diferente pa matarlo y nadie sabe nada de lo que te dice el hijo de mi puta yo le digo de verdad si parlo yo tiro un guachu mi actitud voy a chupar lo logico es que vos seas crónico me voy a decirte que en realidad yo no soy ningún mogólico lo crónico es lo logico que digo porque en realidad vos estas recogido cuando te toca con mi habilidad soltando divinidad este saldo DVD no me... fui ma... me gusta ese beat me dice pinta? puede ser fumando con la cuchilla ahora ando con nadie que estos guachines se hacen buenos y no saben de fritar no uso la ropa desmarcada la mando a diseñar les pego un llamado al crón y al toque viene a buscar todas esas pinchas mami pa que yo me evita violar daddy se hacen los buenos y entramos al party y nos miran si por todos lados tristes y todos dicen que es la pincha mami estamos vestidos viola daddy se hacen los buenos y no saben que en realidad hacemos lo mejor desde la dimas y la fluidez de pareciendo en todos los lados yo estoy creciendo que en hacerse lo malo me estoy convenciendo de decirle a todos los raperos que son malos que no pueden hacer casi porque te atenderegar mami no se hagan lo bueno porque no me llega a nivel asi que vamos a mostrarles que ya no estan al 100 estamos todos los pibes demostrando quien soy para decirles que siempre yo se lo explico chicos me incomodo como dije antes ninguno puede sonar como yo en los parlantes sueno comodo en un R&B sueno comodo en reggaeton sueno comodo en todo porque domino el verso cabrón y vos no te llegan ni a la mitad de hacer lo que este se liquila ahora te improvisas quieres pegar fuerte mami y no pueden hacer carcelaris me estoy haciendo un estribillo godine pa que sepa que vengo de los fines se hacen los buenos pero en los confines yo vengo con otros fines y no vengo a robarle a la gente que se quiera ser muy buena en esto porque yo seré bueno antes que ni sea bueno el resto yo si sirvo puesto en realidad no tengo un resto les pego y les digo que por mi mismo siempre lo apuesto porque me tuve fe y vos no me tuve fe y vos no yo tiro un free tu hermana se voló porque soy free voló voló mi free que frituró tu cara guachín ninguno tiene esta actitud la latitud de mi esquí tu corazón no late la técnica no el debate la termita que te come la madera te dejamos en jaque cuachimbos anda te agarra la heladera un poco de escabio así capaz que borra toda mi mente entera ok estos hacen los buenos y no saben nada de lo que le dicen lo vive bro estamos con todos los lados mis manos me quieren parar pero no se acercan porque sabes que en realidad todos lo tenemos de mu mu calma no saben loco no porque no saben nada así que lo vamos llevado a otro lado porque no estamos acá porque sabes que lo cambiamos la clave y estos tontos no se saben dije mucho recién pero estoy tirando flow del bueno no importa todos saben que este guacho es mi terreno cuando acomodo la frase saco todo lo viviste por ae tenia alto pocho y nunca me de esas dos shows eso es lo bueno y en realidad fuman coco y yo se hacen los piolas pero yo no estoy bloco mi bro esto estima muy poco mirando poco yo yo no soy muy poco yo soy mucho mas mas tengo alto coco guachín manda pa atrás que ando caminando flexing con gorra pa atrás estos guachines mi mamira no me pueden tirar me piden a tirar punchline yo lo voy de aquí va haciendo corte la dematra y con el pecho pa atrás se hacen los piolas yo les digo que les voy a enseñar no soy el sense ni el splinter pero el splinter te va a romper con el puño hermano yo les digo que no soy un perro pero a veces gruño cuando muestro los dientes cuando tenes que correr porque cuando aparece Lidia en el beat se va a suceder toda la cosa o el genocidio no soy un homicida pero esto es un homicidio te lo digo amigo te tenes que borrar porque ninguno de estos raperos se puede venir a acercar estos guachines no saben que de... tu bueno ese tu bueno ese ya che guacho me gusto mucho un flow de ese literal eh asi que despues bueno despues no ahora no pero despues despues lo voy a hacer